Niños y adolescentes en casa con motivo del periodo vacacional de verano pueden ser motivo de estrés familiar que culmine en casos de violencia, señaló la directora del CAVI Mazatlán, Margarita Perales. Dijo que muchos padres de familia salen a trabajar y el tener a los niños de vacaciones aumenta los niveles de estrés en los hogares. Tiene mucho que ver con el estrés que se relaciona en el interior de la familia, cuando hay más niños y más niñas en casa, cuando hay más adolescentes y jóvenes que tenemos que cuidar, cuando más jóvenes, mujeres y hombres están en la calle y el papá y la mamá están esperando que lleguen a casa. Las cifras indican que este año la atención a mujeres violentadas ha incrementado en un 16% con relación al año anterior, pero lo preocupante es que los casos son cada vez más extremos, por lo que también se mantiene a la alza el número de mujeres que necesitan refugiarse para salir del círculo de la violencia intrafamiliar. Se ha incrementado, como te decía, el 16%, pero aquí lo más preocupante es que tenemos más mujeres con mayor índice de violencia, con más riesgo de violencia para ser refugiadas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.